De casi igualidad, ¿alguno de ustedes recuerda estos juegos? Pues parece que somos los únicos porque a Capcom se le olvidó y aquí está el juego que conmemora los 20 años de Resident Evil. Y los saluda de nuevo el vago de Andrés Capcom, nos acaba de mostrar hace poco un trailer del juego conmemorativo a los 20 años de Resident Evil, que bonitos recuerdos tengo de los Resident Evil 1, 2 y 3, el 4 estuvo bien, el 5 lo jugué más o menos y el 6 es caca para mí, ok, para mí. Entonces apenas anunciaron esto yo dije, uff, bacano, van a hacer algo conmemorativo a los 20 años de la saga. Entonces yo dije, uy, venga, interesante, quién sabe qué hicieron, un collection, que sería muchísimo mejor que esto, un collection de todos los Resident en un disco, en una caja de lujo, alguna cosa así parecida, pero no, salen con esto, salen con esta mierda, le ponen el logo, este logo ahí, de los 20 años de Resident Evil y salen con esta mierda, que de verdad, ¿ustedes creen que esto es lo que un fan de la saga estaba esperando por los 20 años de Resident Evil? Vemos que Nintendo por los 30 años de Mario sacó Super Mario Maker, me parece un homenaje o una forma de celebrar esos 30 años con tremendo juego, cumple 20 años Resident Evil, que es una de las sagas más bonitas que ha existido en el mundo de los videojuegos, y sacan esta porquería. Es algo como cuando está su amigo que cumple años y usted va a la fiesta y dice, uy, hermano, ¿qué le regalaron? Y él dice, no, un par de medias y una piedra pomes. Y pues claro está, que es un regalo y pues tenemos que agradecer el esfuerzo a los demás, pero uno no espera eso, uno no espera eso. Y lo mismo sucede con este Resident Evil, uno no espera esto. Si hubieran lanzado el juego como un juego aparte, algo X, no hubieran portado, pero lo lanzaron como el juego de los 20 años de Resident Evil. Es más, es que hubieran anunciado el Resident Evil 2, que anunciaron que van a hacer remake y ese hubiera sido el de los 20 años, yo creo que hubiéramos quedado más contentos. Ahora, el juego no se ve mal, lo voy a jugar y lo voy a disfrutar, estoy seguro. Que se ve cutre, sí, parece que se ve algo cutre, se ve algo triste, no se ve super pro, no creo que va a ser un juego que vaya a impactar muchísimo en la comunidad de shooters o de tercera persona, lo que quieran decirles. Ustedes saben que hasta que uno no lo juegue no puede dar una opinión certera. Yo lo veo y sé que me voy a entretener. Pero definitivamente es un juego que le demuestra a uno que Capcom tiene la saga de Resident Evil ni idea, no saben ni qué putas hacer con la saga. No sé, estoy esperando que saquen un Candy Crush ombrella Corpse o alguna vaina así, no sé qué más se les ocurrirá, pero Capcom ya perdió el rumbo de estos. Tengo fe del Resident Evil 2 remake, espero hagan algo bonito, interesante, algo que no sea como esto, pero pues tengo miedo. Tengo miedo porque ya Capcom está demostrando que... Vemos que está corriendo sobre el motor de Unity, entonces gráficamente no se ve ultra espectacular, se ve muy bien, se ve muy bien, pero pues parece como un free to play, pienso yo, ¿no? Y no, dijeron que no, que va a salir con precios reducidos, o sea, va a salir por ahí en 20 dólares, 30 dólares. Me parece bien, pues para probarlo, como para quien no nos sienta esos 60 dólares de la gente que pagó Resident Evil 6, uy, hermanos, un abrazo. Veo uno el trailer y de verdad uno dice, no, ya no creo que saquen un Resident Evil de los poderosos, de los chéveres, de los que tenían misterio, investigación, o bueno, inclusive como Resident 4, Resident 5, ya no veo que vayan a sacar nada de esto. Yo veo que esto ya murió, lo último será Resident Evil 2 remake, esperemos que sea algo bonito, pero ya la saga murió y me entristece muchísimo, 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 porque tuve muchísimas experiencias poderosas con Resident Evil, sobre todo el 2. Eso de cambiar disco, uff, orgásmico. De jugar la otra historia con Claire o con Leon, no, parce, y Honk, uff, Honk. No, 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 es que eso es muy, muy, muy bueno y parece que ya murió. Parece que este fuera el, ya nos importa un culo, vamos a sacarle plata a este Resident con el nombre, y vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Después de jugar Resident Evil Revelations 2, a mí me gustó, a mí me pareció chévere, me pareció entretenido, tenía algo de investigación, de administrar un poco los recursos, de utilizar a los personajes, algo de acción. A mí me gustó muchísimo Resident Evil Revelations 2. Sentí algo de la esencia pasada, algo, listo, no es igual, pero sentí algo. ¿No funcionó? Supongo que no funcionó. Tal vez a día de hoy es difícil mantener una franquicia fresca y que la gente siga comprando. Caso aparte es Call of Duty, ¿no? O sea, por más que hacen cambios o no hacen cambios, siguen vendiendo muchísimo. Pero parece que las sagas antiguas como que, no sé, solo viven de la nostalgia y de los retronerts como nosotros, que mantenemos vivo eso con el espíritu que nos dejó el juego y la emoción y esos recuerdos. Pero parece que las generaciones actuales no valoran esos juegos de atrás. No les interesa, tal vez, supongo, es una suposición, no les interesan todo este tipo de juegos, ya son muy obsoletos, entonces parece que se están hundiendo y triste, triste, triste llegar a ver el final de esto. Después de uno jugar el 2 y el 3, el Cold Verónica que también es muy bueno, yo nunca me imaginé llegar a ver algo así como esto. Entonces no sé qué va a pasar con la saga, no sé. Este mundo y los videojuegos se está cambiando y yo he diciéndolo más o menos hace como 6 meses. Este mundo y los videojuegos va a cambiar. ¿Para dónde? No sé. Pero todo esto está cambiando. No sé qué opinan ustedes del tráiler, el juego me gusta. O sea, el juego me gusta, pero me recuerda como el Metroid, ese Metroid asqueroso que sacó Nintendo que le pone ahí. No, parce. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí dejó el nombre. No, 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 no ensucien el nombre de la saga, pongan otro, no sean miserables. Uno quiere mucho los juegos, uno es un pendejo, uno es un idiota, pero uno quiere mucho esas franquicias y es triste verlas terminar o llegar a este punto. No sé qué piensan ustedes. Gracias si llegaron hasta acá. Si les gustan todas las ñañadas que hago, subo, comparto y hablo. Suscríbanse al canal y compartan el video.